Y hoy les voy a hablar sobre fracturas de escápula, cómo y con qué fijarlas. Entonces los objetivos que me tracé para dar esta charla fue hacer una revisión del tema enfocada sobre todo en la anatomía y en el diagnóstico radiológico de las fracturas más frecuentes de escápula. Con esto quiero decir fracturas de la glenoides del cuello y del cuerpo. Les voy a mencionar algo sobre las fracturas de los procesos, pero la charla va a estar más enfocada en este tipo de fracturas. Les voy a exponer cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico descritas en la literatura actual. Y al final vamos a describir cómo es ese manejo quirúrgico, cuáles son los abordajes recomendados, los métodos de fijación y cómo debe ser el plan de recuperación para estos pacientes. Y al final, después de dar esta charla, pretendo contestar la pregunta inicial, que es cómo y con qué fijarlas. Entonces, a modo de introducción, les voy a decir algunas generalidades. Es una lesión que es relativamente poco común. Solamente representa el 3 al 5% de las fracturas alrededor del hombro y menos del 1% de las fracturas en general. Es por eso mismo que la evidencia que tenemos en la literatura actual pues está dada por reportes de casos y estudios retrospectivos básicamente. Es una lesión que tiene potencial de causar complicaciones a largo plazo, sobre todo dolor crónico. Puede alterar la función de la cintura escapular, cuando se presentan malas uniones o no uniones. Puede llegar a difusión del manguito rotador y a pinzamientos. Pero, ¿por qué es una lesión tan poco común? Probablemente eso es explicado por la gran envoltura muscular que tiene la escápula, por toda la movilidad de la caja torácica, que hace que se disipe la energía de otra manera antes de que se fracture este hueso. Y es por eso que las estructuras circundantes, músculos celéticos, pueden ceder primero a estos vectores de energía y pueden estar, presentarse fracturas en otros sitios más comúnmente, como en el húmero proximal, luxaciones de la articulación acromio-clavicular o fracturas de la clavícula. En cuanto al mecanismo del trauma, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Estas son lesiones que se van a presentar casi siempre en hombres jóvenes. En el grupo de la izquierda va a ser relacionado más con accidentes de alta energía, casi siempre accidentes de tránsito. Y en el otro grupo van a ser traumas indirectos, casi siempre traumas deportivos, en el cual hay una, luxaciones anteriores o posteriores del hombro, o traumas indirectos sobre la glenoides con la cabeza humeral. Entonces, en este primer grupo, que son los traumas de alta energía, en los cuales nos vamos a concentrar mucho más, son pacientes que van a sufrir impactos directos en ese cuadrante superolateral, con vectores de trauma que casi siempre van a ser de lateral hacia medial y de cefálico a caudal en el plano del hombro. Y son traumas precisamente directos sobre la escápula que pueden generar fracturas a cualquier nivel de estamismo. Y los traumas indirectos, como les decía, son más traumas deportivos, casi siempre. En ese vamos a encontrar más fracturas de los bordes de la glenoides o incluso del cuello. Como primer mensaje grande de la charla, vamos, como estamos diciendo que es una lesión que se va a presentar por traumas casi siempre de alta energía, vamos a encontrar que tiene lesiones asociadas en casi el 80 hasta el 95%, depende de las series que uno revise. Y eso mismo va a llevar a que toda nuestra atención se va a centrar en esas otras lesiones, lo cual está bien porque son lesiones que son potencialmente mortales, pero eso al mismo tiempo va a hacer que el diagnóstico de la fractura de la escápula sea tardío o se pase por alto en casi el 12,5% de las veces. Son lesiones con una alta mortalidad. Se habla que la mortalidad de pacientes con fracturas de escápula son del 10 al 15%. Casi siempre la mortalidad está por traumas craneoencefálicos o por sepsis pulmonar. Paradójicamente, los estudios reportan que en pacientes con traumas de alta energía en el tórax, cuando comparan a aquellos que tienen fracturas de escápula con los pacientes que no presentan fractura de escápula, tienen mayor mortalidad, paradójicamente, como les decía, los pacientes sin fractura. Eso probablemente esté explicado porque en los pacientes que se fracturan la escápula es el sitio por el cual se está disipando la energía, mientras que en pacientes que no tienen fractura de escápula la energía se está disipando por otras zonas, como serían fracturas costales o lesiones pulmonares. Eso explicaría que esos pacientes tengan más alta mortalidad. Entonces, las lesiones asociadas, como les decía, pueden ser hasta el 95%. Lo más común que vamos a encontrar son lesiones en el tórax, del 50 al 80%. También va a ser muy frecuente los traumas craneoencefálicos y las lesiones de la columna cervical. También debemos buscar siempre o estar pendientes de las lesiones en la extremidad ipsilateral porque hasta el 50% de las veces va a estar asociado con otras fracturas a este nivel. Y se ha reportado en la literatura lesiones neurovasculares, sobre todo el plejora, que al hasta el 13%. Ahorita les voy a hablar algo sobre la anatomía. Pues debemos recordar que este es un hueso plano y triangular que tiene un cuerpo muy delgado, que incluso se dice que es translúcido, pero con unos bordes muy bien desarrollados, que es en el sitio y en las inserciones musculares. Es un hueso triangular que tiene un margen medial, un margen lateral y un margen superior. En la parte posterior tiene un proceso que es la espina de la escápula que va a terminar formando el acromion y esta espina va a dividir la escápula en una fosa superior y otra inferior y hacia el borde lateral es donde se va a formar la glenoides. Y por la cara anterior va a tener toda una fosa subescapular que es el sitio de origen del músculo subescapular. Va a tener el proceso coracoideo, que es una proyección circular de esta parte superior de la escápula. Y muy importante, varios reparos anatómicos, sobre todo la incisura escapular, como vemos en la parte superior de la imagen, esta va a estar atravesada por el ligamento transverso de la escápula y eso va a ser una referencia muy importante a la hora de evaluar las estructuras vasculonerviosas, como vamos a ver más adelante. La glenoides es una estructura que tiene forma de pera, así lo describen los autores. Es algo más amplio en la parte inferior que en la parte superior, si es hasta un 20% más amplio en la parte inferior, con unas medidas aproximadas de 32 milímetros en el plano vertical y 25 milímetros en el plano antero-posterior. Como sabemos, la escápula tiene una anteversión con respecto al eje del cuerpo de unos 35 grados y la glenoides con respecto al eje de la escápula es retroversa más o menos entre 1 o 5 grados. Como les decía, es un hueso que tiene gran número de inserciones y orígenes musculares, se dice que hasta 18 músculos van a tener inserciones en este hueso y básicamente va a estar uniendo toda la extremidad superior al esqueleto axial. En cuanto a la parte de la irrigación, esta va a estar dada principalmente por las arterias circunflejas anterior y posterior, que son ramas de la arteria axilar, como vemos en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha vemos como esas ramas que llenan por la cara anterior de la escápula dan ramas que van hacia la parte posterior. En esta otra vista posterior vemos como otra gran parte importante de la irrigación va a estar dada por la arteria supraescapular, esta va a dar ramas hacia los músculos del manguito rotador y va a dar varios vasos nutricios que van a entrar a la escápula por diferentes zonas, como vemos en la gráfica de la derecha. Esta es otra vista posterior, pero ya viendo la parte superior, las ramas del músculo supraespinoso. Vemos como en este estudio que les tengo referenciado, ellos encontraron que es un estudio que hicieron en cadáveres, encontraron que de forma constante hay unos sitios por donde se va a nutrir la escápula como unos forámenes de las arterias nutricias que van a ser muy constantes en los pacientes. Y en ese mismo estudio ellos encontraron que existen unas áreas que están hipovascularizadas, sobre todo en toda la parte circunferencial alrededor de la glenoides, hay un área de 5 milímetros que ellos encontraron en el estudio que tiene menos riesgo vascular y además describen una zona en la parte anterosuperior, más o menos unos 2 centímetros, que es completamente vascular. Ellos describen que eso precisamente puede explicar por qué el labrum tiene unas características diferentes en esta zona y que recomiendan que es muy importante a la hora de hacer un manejo quirúrgico de un paciente tener presente esta área y evitar precisamente allí colocar material de osteosíntesis porque se ha visto que la cicatrización justamente ahí es mucho más difícil y puede llevar a complicaciones. En cuanto a la parte nerviosa, pues recordar la importancia que tienen las relaciones anatómicas con el nervio supraescapular, eso sobre todo para los abordajes quirúrgicos. Como sabemos, el nervio supraescapular pasa por esa escotadura de las cápulas que les mencioné anteriormente, por debajo del ligamento transverso de la escápula y por encima de este es que van los vasos, la arteria y la vena supraescapular. Bueno, entonces ahorita hablando un poco en cuanto a la historia clínica, va a ser muy importante que conozcamos cuál es el mecanismo de la lesión. Como les decía al inicio, pues podemos dividir estos pacientes en dos grupos grandes, los pacientes con traumas de alta energía y baja energía y los pacientes con traumas de alta energía que tienen trauma directo sobre esa zona del hemitórax, pues van a presentarse con fracturas de cualquier parte de la escápula. Mientras que los pacientes con traumas de baja energía van a ser más por traumas deportivos o por caídas con el brazo extendido y con traumas indirectos sobre las glenoides. Ese mismo, conocer ese mecanismo de la lesión, pues nos puede orientar sobre sospechar qué tipo de lesión puede tener el paciente. Cuando un paciente se presenta con un golpe directo en la parte superior, pues podemos pensar que tenga una fractura de la espina o de la cromión, mientras que si el trauma es, por ejemplo, por una atracción del miembro superior, pues en ese paciente podríamos sospechar una fractura evulsiva de la cromión o la coracoides, una fractura de número proximal y siempre descartar lesiones neurovasculares en este tipo de traumas. En la historia clínica va a ser muy importante siempre tener presente cuál es la edad del paciente, cuál es su nivel funcional previo, a qué se dedique y cuál es la mano dominante. Cuando atendemos este tipo de pacientes, pues casi siempre los vamos a encontrar con la extremidad que está afectada con el miembro superior que va a estar aducido y casi sin ningún tipo de movimiento y sobre todo con una marcada limitación para la abducción. En cuanto al examen físico, tener muy presente lo que les dije al inicio de todas las lesiones asociadas que puede tener, siempre hacer un examen físico coherente, primero descartar obviamente todas las lesiones que amenacen la vida, hacer un enfoque de las guías de la TLS, después buscar por frecuencia cuáles son las lesiones asociadas que se pueden presentar, como les decía, tórax, cervical, extremidad lateral y clavícula. A la hora de examinar al paciente, no realizar movimientos activos de esa extremidad porque el paciente va a estar con mucho dolor y va a ser muy difícil o va a estar muy aprensivo para el examen. Mejor hacer movimientos pasivos suaves y mirarse a algún bloqueo en esos arcos de movimiento. Y siempre muy importante, como les decía, hasta el 13% de esos pacientes pueden tener lesiones neurovasculares asociadas, entonces hacer un examen neurovascular dirigido, muy concreto hacia el nervio axilar, nervio subascapular y toda la parte vascular distal. Siempre como en toda fractura, pues debemos evaluar el estado de la piel. Es frecuente que se presenten abrasiones o heridas abiertas sobre la cromión, mirar cómo es la forma o el contorno del hombro, casi siempre como vemos en la imagen de la derecha, pues se puede perder ese contorno del hombro y eso nos puede hacer sospechar de que hay alguna lesión a este nivel. El primer acercamiento que vamos a tener con estos pacientes casi siempre va a ser la radiografía de tórax inicial. Como sabemos, son pacientes politraumatizados, pues que se les hace la radiografía buscando lesiones torácicas y entonces debemos aprovechar esas radiografías para de una vez ir buscando si tiene alguna lesión en la escápula. Se han reportado en diferentes estudios que hasta el 43% de las lesiones se han pasado por alto cuando un paciente tiene fractura y no se identifica en la radiografía de tórax. Y en el momento ya de hacer una evaluación mucho más concreta de la escápula, pues hay unas proyecciones especiales para esa que nos van a ayudar a identificar fracturas a este nivel. Entonces la primera sería la radiografía AP de escápula. En esta radiografía se puede tomar con el paciente de pie, sentado, incluso en decúbito. La forma de tomar esta radiografía es con la escápula sobre la superficie o con una ligera rotación hacia el lado examinado. Lo ideal sería que el paciente pudiese colocar su brazo abducido a 90 grados y con la mano supinada y en estas radiografías lo que vamos a ver es en la línea azul, como vemos en la imagen de la derecha, la línea azul es el borde lateral y la glenoides. Lo ideal es que esta parte anatómica no esté interpuesta ninguna otra estructura por delante de ella. podemos identificar el acromio, que es el que está delineado con la línea amarilla, la coracoides con la línea rosada y las dos líneas paralelas que se ven en verde pues son la espina de la escápula. Otra proyección que debemos tener en cuenta es la radiografía AP verdadera o AP oblicua, en la cual lo que vamos a ver es la articulación glenohumeral de forma tangencial. Esta radiografía se debe tomar, como ya les dije anteriormente, la escápula tiene una anteversión de unos 35 grados entonces se debe tomar con el paciente rotado hacia el lado afectado más o menos eso, 35 o 45 grados o con el rayo entrando desde medial arce lateral con esa inclinación. Y lo ideal, como les decía, es ver la imagen de la derecha perfectamente el espacio glenumeral. Esta radiografía va a ser muy útil para ver fracturas intraarticulares y cuando se pierde esta relación de la articulación glenumeral debemos sospechar que hay una fractura del cuerpo o del cuello que está desplazada y que no permite ver esa estructura adecuadamente. La otra proyección importante es la radiografía lateral o vista en Y. Estas diferentes formas de tomarla, puede ser de posterior a anterior con el paciente de pie o de anterior a posterior con el paciente en decúbito. Se toma pidiéndole al paciente que coloque la mano de la extremidad afectada sobre el hombro contralateral. En esta posición va a requerir menos rotación del tórax o también se puede tomar con el brazo extendido pero pues va a tener que hacer un poco más de rotación del tórax para poder tener esta proyección que vemos en la imagen de la derecha. Lo ideal es que siempre identifiquemos la escápula de forma lateral como se ve acá con la línea azul y formando una Y con el acromion y con la coracoides. Y siempre debemos mirar la relación que tiene la cabeza humeral con esta Y y lo ideal es que siempre esté centrada sobre la misma. Esa proyección va a ser muy útil para identificar deformidades angulares del cuello, fracturas del cuerpo o traslaciones. Y la otra proyección, la última, sería la verdadera axilar. En esta proyección el paciente va a estar en decúbito con el brazo abducido 90 grados idealmente y el rayo va a entrar perpendicular al cáncer de la radiografía. Lo que debemos ver, lo que describen los autores, es que en esta proyección pues debemos ver como un ojo, que es lo que dibujan ellos con las líneas azules, que está formado por el borde posterior de las glenoides, por la parte anterior de la acromion, formando como desioval. Si vemos esta estructura, pues podemos decir que la radiografía está verdaderamente bien tomada. Esta proyección va a ser muy útil para mirar fracturas intraarticulares, para ver lesiones de la acromion y de la coracoides y para identificarse de alguna luxación. Se describe que es muy difícil realizar pues porque el paciente va a estar con dolor y es difícil que logre hacer una abducción completa. Entonces una alternativa es que el paciente haga una ligera abducción con algo de flexión y que el rayo entre casi que de forma lateral a la cadera del mismo lado afectado. En cuanto a la tomografía, pues no siempre es necesario, puede ser suficiente la radiografía. Esta está indicada sobre todo en pacientes con fracturas complejas que tienen desplazamientos importantes y cuando vamos a llevar a un paciente a cirugía pues para el planeamiento prequirúrgico. Se dice que la tomografía con dos dimensiones sería suficiente para fracturas de la espina o los procesos. Y que la tomografía 3D pues está reservada para patrones mucho más complejos cuando tiene trastos en varios planos o cuando hay deformidades angulares importantes. Entonces basados en los hallazgos radiográficos pues vamos a clasificar a los pacientes según lo que encontremos. La clasificación más ampliamente conocida y que más utilizamos es la de Heideberg que fue descrita en 1984 como les traigo acá en esta primera referencia. En esa clasificación pues el doctor Heideberg describió más de 100 fracturas de la glenoides que las revisó durante 10 años y nos dio esa clasificación que después ha sufrido o ha tenido varias adaptaciones. Digamos que la más importante es la del doctor Goss en el 92 que es la que más ampliamente conocemos y la que usamos más comúnmente en la actualidad. Entonces esta es la clasificación de Heideberg adoptada por el doctor Goss en la cual divide los pacientes en 6 grupos diferentes. En el grupo 1 son aquellas fracturas del borde glenoideo y se dividen en anterior o posterior, 1A, 1B respectivamente. Las del grupo 2 son fracturas que vienen de la glenoides y salen por el borde lateral de la escápula y las 3 son fracturas que vienen desde la glena y salen por el borde superior. Las del grupo 4 son aquellas que son transescapulares y se generan en el borde lateral y salen por el borde medial de la escápula y las del grupo 5 son combinaciones del grupo 2, 3 y 4. Y en el grupo 6 está reservado para aquellas fracturas multifragmentarias o conminóticas. Les voy a hablar algo sobre las fracturas de los procesos, la clasificación de la coracoides y la cromión. Para las fracturas de la coracoides tenemos dos clasificaciones grandes, digamos que es la más sencilla y de pronto la más usada de la clasificación de Ogawa. En estas debe vivir básicamente en dos grupos y está dado, como vemos en la gráfica de la derecha, la zona demarcada con verde serían las fracturas del grupo 1 y son aquellas que se producen posterior a los ligamentos coracoclaviculares y son las más inestables. Y la parte que está sombrada de amarillo serían las del tipo 2, que son las fracturas anteriores a los ligamentos. En cuanto a las fracturas de la cromión, tenemos la clasificación de Kuhn como la más ampliamente utilizada. En esta básicamente se dividen en tres grupos los pacientes. El grupo 1 serían aquellas que tengan un desplazamiento mínimo. Las tipo 2 son aquellas que están desplazadas, pero que no estrechan el espacio subacromial. Y las tipo 3 serían aquellas que están desplazadas y que sí estrechan el espacio subacromial. Y estas serían las de manejo quirúrgico. Después de haber hecho la clasificación del paciente, es muy importante o también debemos tener en cuenta diferentes medidas en esta radiografía. Es una tomografía que nos van a ayudar a tomar la decisión si un paciente es quirúrgico o no. Empezando por estas medidas, el ángulo glenopolar es uno de los que debemos siempre medir. Esta medida lo que nos está hablando es de un mal alineamiento rotacional de las glenoides en relación con el cuerpo de la escápula. Para hacer la medida, pues lo que hacemos es dibujar una línea desde el polo inferior de la glena hacia el polo superior y de ahí mismo trazamos otra línea que va hacia el ángulo inferior del cuerpo. Esta medida normalmente está entre 30 a 45 grados. Los autores describen que cuando ese ángulo es menor de 20 a 22 grados, pues sería una indicación relativa de cirugía. Otra de las medidas es el desplazamiento del borde lateral. Para esta vamos a utilizar una proyección AP, puede ser la radiografía o la tomografía como en este caso. y lo que vamos a hacer es medir la distancia entre los bordes laterales del fragmento superior e inferior. En este caso sería el punto que se ha marcado con uno y se mide la distancia hasta el punto que se ha marcado con dos. Ese sería el desplazamiento del borde lateral. Los autores refieren que cuando esa distancia es mayor a 20 milímetros es una indicación relativa de cirugía. Estas medidas dependen de los estudios que uno revise, varían mucho, depende del autor. Incluso hay algunos autores que dicen que desplazamiento solamente de 9 a 1 centímetro, pues ya sería indicación de cirugía, mientras que hay otros que se van hasta 25 milímetros. Otra medida sería la angulación. Para esta vamos a utilizar la proyección lateral. Lo que hacemos es trazar una línea paralela, en el fragmento superior y otra paralela al fragmento inferior y donde se intersecten estas líneas medimos ese ángulo. Cuando ese ángulo es mayor de 45 grados también sería una indicación relativa de cirugía. Y otra medida que no está reportada en todos los estudios, en algunos estudios si lo describen, es la traslación. Para esta también vamos a utilizar la proyección lateral y vamos a mirar el desplazamiento que tiene un fragmento con respecto al otro. Se dice que cuando esa traslación es mayor al 100% o más de un centímetro, también es una indicación de cirugía. Entonces hasta ese momento lo que tenemos son estos cinco puntos, estas indicaciones de cirugía grandes. Lo primero sería aquellas fracturas que conglometen la articulación cuando hay un desplazamiento articular a un gap mayor de 4 milímetros, sería indicación de cirugía, o cuando el compromiso articular es mayor al 20, al 25% también es. Con respecto a las medidas que les acabo de decir, entonces en resumen, una medialización de la escápula a más de 20 milímetros, un ángulo glenopolar menor de 22 grados, o una angulación en la proyección lateral a más de 45 grados. Hay otra indicación grande de cirugía, que es la doble disrupción del complejo suspensorio superior del hombro. Entonces para recordar, les traigo acá la referencia del artículo clásico publicado por el Dr. Goss en el 93, en el cual él describe el complejo suspensorio superior del hombro y lo describe como una estructura en forma de anillo que está compuesta por hueso y tejido blando, formada por la glenopolis, el acromio, los ligamentos acromioclaviculares, la clavícula, los ligamentos coracoclaviculares y la apofisicoracoide. Lo que describe en el estudio es que esa estructura para que se produzca una lesión en dos partes diferentes, pues requiere una energía relativamente muy alta, porque él dice que como está compuesta por tejido blando, pues por los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares, la energía tiende a disiparse por esas estructuras. Entonces cuando se presentan lesiones en dos sitios diferentes, pues estamos hablando de que el paciente tiene un hombro flotante y él lo que describe en el estudio es que cuando se presentan esta doble lesión, pues debería fijar por lo menos una de las estructuras para poder darle estabilidad a ese hombro. En la literatura actual no hay conceso sobre la indicación quirúrgica de estas lesiones. Algunos autores recomiendan siempre fijar las dos lesiones, otros han encontrado buenos resultados fijando solamente unas lesiones e incluso en la actualidad se dice que el solo hecho de tener una doble disrupción del complejo suspensorio no es indicación de cirugía, es más bien el desplazamiento que tenga este. Se han hecho manejos o estudios de pacientes que se les hace manejo no quirúrgico cuando tienen doble lesión, pero que no están desplazadas y se han encontrado buenos resultados a largo plazo. Pero no solamente debemos tener en cuenta las imágenes, estamos operando pacientes y no radiografías, siempre hay que tener en cuenta las condiciones del paciente. Entonces mirar siempre las comorbilidades, la edad, qué tan funcional es, cuál es la mano dominante, el paciente a qué se dedicaba previamente y también siempre tener en cuenta las preferencias del cirujano, pues el cirujano qué experiencia tiene, qué tan familiarizado está con ese tipo de fracturas y cómo le ha ido con los manejos que ha hecho. Entonces ya entrando, hablar específicamente del manejo quirúrgico, vamos a hablar inicialmente algo sobre los abordajes. Como les decía al inicio, la gran mayoría de las lesiones van a involucrar el cuerpo y el cuello de la escápula y se dice que casi el 80% de todas las fracturas de escápula se pueden manejar con abordajes posteriores sin necesidad de hacer abordajes anteriores. El abordaje de pronto clásicamente descrito más conocido es el de Jude, en el cual se hace, como sabemos, una disección por todo el borde medial y por toda la espina, levantando un amplio colgajo y exponiendo prácticamente toda la parte posterior de la escápula. Digamos que este abordaje tiene esa ventaja que permite un acceso a todo el cuerpo posterior, pero también tiene muchos puntos que no están tan a favor de él, como es precisamente esa incisión y esa disrupción muscular tan grande que requiere para hacer el abordaje, que va a permitir una poca visualización desde el borde lateral y de la glena, que casi siempre están comprometidos y va a ser difícil la fijación a ese nivel y va a poner en riesgo o está asociado a lesiones del hermio suprascapular por la misma tensión que tiene ese colgado hacia el lateral. Se han reportado variaciones de este abordaje, evitando hacer como disecciones tan amplias y se habla de hacer ventanas como entre el músculo infraespinoso y redondo menor. Entonces, digamos que tiene ventajas esas variaciones del abordaje de yuve, de pronto tienen menos disección muscular y de pronto hay más protección del hermio suprascapular, pero igual se están haciendo colgados de piel muy grandes y que se dice que comúnmente se han asociado a diferentes complicaciones como puede ser seromas por ese colgado subcutáneo. Entonces, en definitiva, lo que necesitamos es respetar los principios biológicos de la consolidación, o sea, hacer abordajes que expongan la lesión pero produciendo el menor daño estructural posible y siempre mantener la biología de la consolidación. Y es por eso que en los últimos años se ha venido abogando, se han venido implementando los abordajes mínimamente invasivos. Para este tipo de abordajes se propone hacer incisiones pequeñas, no más allá de 6 centímetros. Podemos jugar con esas incisiones, se pueden hacer sobre el borde lateral, sobre las glenoides, sobre la espina, sobre el borde medial se hace disección y se juega con los planos intermusculares para poder llegar hacia el foco de la fractura y son abordajes que van a respetar mucho los tejidos blandos y se va a tener una protección mucho más adecuada de los nervios y la arteria supraescapular. Acá les traigo un ejemplo de los abordajes mínimamente invasivos. Esto es un paciente que se operó en el hospital. Es una cirugía que realizó el doctor Elkin Lopera. Acá traigo estas imágenes con permiso de él. En esta imagen lo que vemos en las líneas punteadas son las referencias anatómicas de la parte posterior de la escápula y de la clavícula. Y en las líneas continuas lo que vemos son los abordajes que se propusieron para este paciente. Como vemos, son abordajes pequeños. En el abordaje en la parte más superior se utiliza un abordaje en forma de jota invertida sobre el cuello y sobre el borde lateral. Este es un paciente que tenía una fractura precisamente en ese sitio que se extendía hacia el borde medial y se hizo otro abordaje u otra ventana en la parte medial para poder fijar ese sitio de la fractura. Acá vemos la secuencia de toda la cirugía. En la primera imagen de la izquierda vemos como se hace el abordaje pues como les diría en jota invertida se identifican los planos intermusculares se identifica el nervio supraescapular se protege y se logra llegar hasta la fractura teniendo pues una adecuada exposición que permite una buena manipulación del foco y se logra hacer una adecuada reducción. En la imagen más de la derecha vemos como se hace la segunda ventana más medial para precisamente fijar ese borde medial de la escápula. Acá vemos como se hace la fijación del borde lateral vemos como el abordaje a pesar de ser pequeño pues permite manipular los fragmentos y permite hacer una fijación con relativa facilidad y en la imagen de la derecha pues vemos como el paciente con dos abordajes pequeños que le va a permitir una recuperación mucho más rápida y se está respetando la biología de la fractura de ese nivel. Acá les traigo esta otra referencia de la literatura en esta los que nos están proponiendo son como diferentes técnicas que podemos utilizar para hacer la reducción de la fractura en la imagen de la izquierda estos autores nos proponen utilizar diferentes métodos por ejemplo lo que vemos que está marcado con el número 1 ellos dicen que se puede colocar un chance de 4 pequeño sobre la parte de ese borde lateral y del fragmento inferior y que eso nos va a permitir hacer tracciones o hacer movimientos de todo ese fragmento inferior también se puede usar como vemos en el número 2 pinzas reductoras sobre ese borde medial se pueden hacer pequeñas perforaciones sobre los diferentes fragmentos de la fractura ahí se puede como pescar con la pinza y se pueden hacer reducciones directas y también nos dice que uno se puede ayudar con un gancho de hueso como vemos en el número 3 para traer esos bordes que están desplazados de forma lateral de las glenoides y en la imagen de la derecha vemos como después de haberse ayudado con estas diferentes técnicas de reducción pues se puede hacer una osteosíntesis de forma mucho más adecuada y con qué fijarlas entonces la tendencia actual lo que reportan los artículos es usar placas de reconstrucción o de compresión dinámica de perfiles bajos de 2,7 se dice que son placas fáciles de moldear que son lo suficientemente rígidas y ofrecen los puntos de fijación suficientes para tener una osteosíntesis estable se pueden utilizar placas de mini fragmentos cuando hay fracturas con minuta o muy anguladas que pueden ayudar con la reducción y se pueden utilizar también placas bloqueadas sobre todo en el borde medial donde ese stock óseo es mucho menor que en el borde lateral entonces en ese caso las placas bloqueadas pues tendrían más espacio en cuanto a las fracturas de las glenoides hay diferentes formas en que podemos hacer la reducción y la osteosíntesis se pueden utilizar pequeños tornillos de compresión interfragmentaria como vemos en la primera radiografía y en caso de conminución pues se pueden utilizar placas de soporte o de butres placas de mini fragmentos que pueden ayudar a hacer la osteosíntesis en cuanto a las fracturas de la coracoides en la literatura pues se reportan varios métodos de fijación uno de los que más se usa pues es usar tornillos directamente sobre la coracoides como vemos en estas dos imágenes logrando pues tener unas reducciones muy adecuadas y compresión interfragmentaria este es el mismo caso que les presentaba ahorita de se operó en el hospital vemos como en este caso pues utilizó una placa bloqueada para ese borde medial y vemos como se utilizó una placa precisamente las que hablaba de la glenoides para ese borde lateral este paciente también tenía pues una fractura de clavícula que como vemos también se fijó con una con una placa y en cuanto al plan de rehabilitación pues debemos tener presente que el seguimiento o la cirugía no se termina pues cuando encerramos la piel digamos que los pacientes pues el plan de rehabilitación debe estar dado siempre por el mismo cirujano pues que por el paciente no se debe diferir como esos pacientes a que se vayan a esperar a que el fisiatra pues empiece el plan de rehabilitación siempre debemos tener en cuenta las lesiones asociadas se recomienda usar cabestrillo inicialmente de una o dos semanas después de la cirugía siempre recordarle al paciente que desde el primer día posoperatorio debe tener movimientos activos tanto del codo como de la muñeca y puede iniciar movimientos pasivos tempranos del hombro pero sin carga puede hacer movimientos de péndulo como vemos en esta primera imagen se le enseña al paciente o a un instructor o a un acompañante mejor dicho que le ayude con esos movimientos pasivos o el paciente con la otra mano pues se puede ir ayudando a ir ganando rangos de movimiento también se puede ayudar con la otra extremidad como vemos en estas gráficas el paciente pues si se entrena adecuadamente el mismo sin ayuda de un tercero pues puede ir recuperando todos los rangos de movimiento y a las cuatro semanas pues ya iniciamos con movimientos activos hay diferentes formas de iniciar estos movimientos como vemos en las gráficas de la derecha el paciente puede sobre una mesa como vemos con una pelota ir ganando pues movimientos de flexión lo mismo que puede estar de pie sobre al lado de una pared e ir ganando como la flexión hacia adelante de ese hombro a las ocho semanas pues se pueden iniciar movimientos o ejercicios de resistencia y lo ideal es que el paciente a los tres meses pues tenga se hayan eliminado todas las restricciones y según como estén los síntomas como esté el dolor pues el paciente se puede ir comparando a todas sus actividades de la vida diaria los autores recomiendan que cuando usamos abordajes anteriores pues la rotación externa se limite solamente a 30 grados durante el primer mes y cuando se utilizan abordajes posteriores lo que vamos a limitar es la aducción más allá de la línea media sobre todo ese primer mes también bueno y ya por último para terminar pues los mensajes para llevar a casa es una lesión poco frecuente que en los últimos años ha aumentado el diagnóstico debido a que los pacientes politraumatizados pues han tenido una mayor supervivencia siempre está asociado a mecanismos de alta energía sobre todo cuando tiene este tipo de mecanismos siempre descartar lesiones asociadas muy importante conocer la anatomía a la hora de hacer un diagnóstico imaginológico y a la hora de hacer los abordajes quirúrgicos en la actualidad pues tenemos muchas mejores herramientas para el diagnóstico como son las imágenes en tercera dimensión como les decía al inicio no existen estudios rigurosos que comparen cohortes quirúrgicas y no quirúrgicas por lo que les decía pues que hay pocos casos reportados en la literatura por lo cual persisten controversias respecto a qué pacientes operar y a quiénes no como les decía en la presentación está recomendado pues ampliamente usar abordajes es mínimamente invasivo tiene menos riesgos de complicaciones porque va a respetar mucho más los tejidos blandos siempre estar familiarizado con las diferentes técnicas de reducción que les mostré durante la presentación es preferible usar placas de perfiles bajos pero que den suficiente estabilidad pueden ser placas anatómicas o placas de reconstrucción y siempre siempre el plan de recuperación hace parte del manejo quirúrgico debe estar a cargo pues del cirujano es algo y y y y y Gracias por ver el video